Ah, muy bien, come, pecho. Los niños bebemos agua. Ok. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy estaba acabando mi lección de portugués. Hace como un mes que empecé otra vez a aprender portugués, pero bueno, vamos a empezar este vídeo. Muchos de ustedes siempre me preguntan cómo hago para aprender nuevas idiomas, comencé para aprender español y quería compartir algunos consejitos para ustedes, para la gente que quiere aprender un nuevo idioma, que está aprendiendo un nuevo idioma y como darle un poco de motivación para seguir adelante. Bueno, decidí hacer este vídeo en español porque yo sé que mucha gente que ven mis vídeos hablan español o son como gente tratando de aprender el idioma. Y yo sé que yo hablo lento, más lento que gente que habla español como su primer idioma. Entonces es más fácil seguir conmigo y decidí hacerlo en español para ayudarles y para ustedes que ya hablan español es más fácil. Vamos a tener subtítulos en inglés en caso de que tienen que leer o algo así. Bueno, primer consejo. De verdad, el español es el primer idioma que tuve que poner mucho esfuerzo en aprender porque vivía en Canadá. No había mucho. No es como si estaba en un ambiente en un ambiente en donde se hablaba el idioma. Entonces fue un poco diferente, pero subí el idioma en la universidad. Tengo como, no sé cómo se dice, degree, licenciatura en español. Es loco. Pero sí. Y tuve que estudiar, tuve que ir a las clases dos horas. Pienso que tenía cuatro horas de español en la semana y tuve que hacer mucho esfuerzo para tener buenas notas. Y sí, entonces siempre, siempre, siempre tenía esta motivación. Pero ahora que estoy aprendiendo portugués es un poco diferente porque no tengo todo, todo, todo es como, soy yo sola para, soy yo sola. Yo tengo que tener esta motivación, tengo que usar los diferentes programas, no hay, no tengo notas, no tengo nada de esto. Entonces, el primer consejo que tengo es que tienes que dedicar tu tiempo a aprender el idioma porque un idioma tienes que, tienes que platicarlo, tienes que practicarlo también para, para aprenderlo, para mantenerlo, tienes que usarlo. Si no, se te perde y eso es lo que me pasó con mi portugués, pero vamos a, espero que al fin del año, no este año, el próximo año, voy a poder hacer videos en portugués también. Segundo consejito que yo tengo es de usar todos los medios que tienes. Estoy aprendiendo portugués por la segunda vez y estoy usando todo lo que tengo. Yo uso Duolingo, este video no está patrocinado por Duolingo, pero si ellos quieren, me encantaría. Bueno, estoy usando Duolingo y la cosa que me encanta con Duolingo es que me mandan notificaciones, me mandan correos, me dicen, hey, no olvides hacer tu clase de portugués hoy, aunque sea solo unos dos minutos, practica el idioma y me mandan todo eso. Y con sus tricks de tener tantos días haciendo lecciones, tienes, te dan mucha motivación, mucha, mucho, mucho apoyo para que sigues practicando. Y eso también me ayuda porque tengo la oportunidad de, bueno, tengo el programa en portugués con subtítulos o en español o en francés o en inglés, lo que es disponible y eso es lo que me ayuda mucho porque si puedo leer en estos otros idiomas me ayuda con poder ver diferentes cosas. Y sí, me encanta ver películas en portugués, prefiero ver películas en portugués de Brasil porque es el portugués que estoy aprendiendo en Duolingo. Y sí, me ayuda mucho. También aquí en YouTube hay muchas, muchas chicas, la mayoría del tiempo son chicas que sigo aquí que hacen videos en portugués y la mayoría del tiempo son como videos de cabello. Pero me encanta eso porque es algo que ya, ya, como ya sé mucho de eso y es una manera de aprender las expresiones, maneras de hablar, frases, nuevas palabras en el idioma. Próximo consejito que tengo es de hacer amigos que hablan el idioma. Dependiendo de dónde estás no vas a poder salir y encontrar gente que habla el idioma. Pero hay diferentes medios en línea, por ejemplo, donde puedes encontrar gente que habla el idioma que quieres aprender para practicar con ellos. También, si se puede, puedes viajar a un lado donde se habla el idioma. Yo me acuerdo cuando estaba aprendiendo español, fui a España, quería ir a México, pero mis padres dijeron que no, pero fui a España, en Madrid, por seis meses y viví ahí. La cosa con Madrid es que había mucha gente tratando también de aprender inglés. Entonces no era tan bueno para mí porque siempre había alguien que no me dejaba hablar español, pero si te, si vas en un lado donde el idioma que ya sabes no se habla y tienes que hablar el idioma que estás aprendiendo, vas a aprender más rápido. Con COVID, dinero, chance de viajar, todo eso no es, no es posible para todos nosotros. Pero si puedes ver un video en YouTube, te puedes conectar y encontrar gente en línea hablando el idioma que quieres aprender o que estás aprendiendo, que estás estudiando. Eso es el consejo número tres. Y sí, el último consejito que tengo para ustedes es hablar, 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 hablar. Yo sé que es muy difícil, especialmente para mí. Yo pienso que voy a hacer un video como de reacción. Maki Moments reacciona mis primeros videos en español porque estoy segura que no hablaba con tanta confianza como hablo ahora. Y yo sé que cuando estaba editando videos en español al principio, yo tenía que costar cosas, costaba muchas cosas. Y también tenía mucho miedo en hablar, mucho miedo en hacer errores. Y yo sé, todavía estoy haciendo errores cuando hablo, pero tengo mucho más confianza en yo misma y en mis capacidades con el idioma. Una cosa que me ayuda mucho es hacer videos en español y hablar con ustedes. Yo sé que todos nosotros no queremos ser YouTube, no queremos abrir las puertas de nuestra vida, todo el mundo. Pero ayuda mucho en hablar. Yo lo que estoy tratando de decir es que tienes que hablar el idioma. Yo siempre, cuando antes tenía mucho miedo de hablar en español, entonces estaba como, no quería hablar con la gente y tengo muchos amigos con que no hablo, todavía hablo inglés con ellos, pero ellos saben que yo hablo español porque al principio tenía tanto miedo en hablar que no hablaba, solo hablaba en inglés o hablaba muy, muy poquito en español. Pero si no hablas, no vas a, no vas, se te va a olvidar las cosas. Y es punto final. Si no hablas, se te va a olvidar las cosas. Se te va a olvidar las palabras, las expresiones, la conjugación. Eso es lo que me pasó con mi portugués y con mi lingala. Entonces decidí darle la segunda chance a mi portugués. Espero que un día cuando todo ese pinche COVID se acabe, o vaya a poder ir a Brasil y platicar con la gente allá. Todos los consejitos que tengo para ustedes. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos la próxima vez. Chao.